...tener copias. Básicamente, ¿cuál es la definición? Bueno, la vamos a definir como una presión continua oculta en la cavidad abdominal y es muy común y puede estar en los volúmenes sólidos de los órganos o bícebras. Por ejemplo, aquí tenemos este paciente con pancreatitis, tiene una presión en el abdomen y también puede tener un espacio que ocupa las lesiones, fluidos, tumores, sangre. Y por último, tenemos a las condiciones que limitan la expansión de la pared abdominal, por ejemplo, quemadas o edemas, ciertos edemas. Y los efectos de esta presión intraabdominal están en todo el cuerpo, no solo el abdomen, tiene efectos en el cerebro, en el corazón, también en los riñones, en el hígado. Y más importante, son efectos en los pulmones y en todos los órganos también pueden ser significativamente afectados por esta presión. Y es una causa muy, muy común para que los órganos fallen. Bien. ¿Cuál es la perfusión? La presión en la perfusión, como el doctor Jiménez ya habló sobre este tema y este, en el caso de los abdomen, es muy similar. Es la presión abdominal promedio menos la presión intraabdominal. Y la tenemos que tener a 60 miligramos para asegurar esta perfusión adecuada. Esta presión de perfusión abdominal debe de ser muy adecuada, muy precisa y tienen que estar en como un rendimiento en el paciente. Pero ¿cómo la vamos a medir? Esto es muy, muy importante. Si no están familiarizados, lo medimos en milímetros de mercurios y en el paciente en una posición de la espalda y debe de, debemos ver los músculos abdominales hasta cero y esto nos va a dar una medida muy precisa. El examen físico no se hace muy bien. Cuando uno toca el abdomen, estamos en el tejido suave, no estamos dentro de la fascia porque ahí es donde está la tensión. Entonces, no podemos hacer un examen solamente físico para tener esta presión intraabdominal. Entonces, ¿cuál es el estándar de referencia? ¿Cómo lo vamos a medir? Bueno, creemos que debe ser un 92% en el mundo que la vejiga es la mejor forma de medir este tipo de presión. Es la forma más fácil y más económica, el método más económico. Y no es necesariamente en 25 mililitros de solución salina. Muchas veces hacen más de esto y para tener la presión intraabdominal. Entonces, 25 de esta es suficiente. Esto es solo una de las técnicas que publicamos hace varios años y que tenemos en todas nuestras uniones de cuidado intensivo. Aquí están todos los dispositivos que necesitan para hacer esta técnica y aquí tenemos la solución salina en este catéter urinario. Y bueno, ¿cuál es la presión normal? Bueno, es de 0 a 5 milímetros de mercurio. Tuve un paciente en terapia intensiva en donde estaba, si está con neumonia puede ser de 5 a 7. Si son pacientes de poslaparoptimia, puede ser hasta 15 milímetros el rango, pero por ejemplo, si tienen un falla en sus órganos o están en un choque escéptico, puede subir hasta 25. Y es ahí donde nos debemos de preocupar. Cualquier presión arriba de 15 puede tener un efecto en los riñones. O por ejemplo, si tienen un trauma agudo en el abdomen, puede llegar hasta 40. Y esto es muy, muy serio, un nivel muy serio. Bueno, ¿qué es esta hipertensión intraobdominal? No la hemos definido. Sin embargo, su definición es básicamente, es más grande de los 12 milímetros de mercurio. Esto es el umbral, ya habíamos dicho que era de 15, pero esto es aún más agudo. Nos debemos de preocupar de entre 20 y 25 de estos milímetros. Esto es muy, muy elevado porque tienen una disfunción en sus órganos estos pacientes. Entonces, por eso la presión es de 12 para tener esta definición. Porque cuando el paciente llega a 25, está muy, muy enfermo este paciente. ¿Qué es el síndrome de abdominal del compartimento? Y la definición es una presión mayor a 20 milímetros con o sin esta presión menos de 60 y que está asociado con una disfunción nueva de órganos. Por ejemplo, la acidosis metabólica que no responde a la resucitación o quizás no responde a los coloides y las presiones diferentes o presencia de hipercarbia, hipoximia y o aún con la presencia de hipertensión intracranial. Con estos tres diferentes tipos de síndrome, tenemos básicamente el compartimento que está dentro de la cavidad por sí misma. Entonces, por ejemplo, una lesión traumática, el fluido o un tumor abdominal. Todos pueden ser causados por este síndrome en un primer momento. El segundo síndrome, que es el más común, son las primeras dos enfermedades que ocurren. Es por un proceso externo, por ejemplo, la sepsis, las quemaduras o la resucitón masiva. Todo eso son indicaciones o causas para este síndrome en el compartimiento abdominal. Es probable que esté dentro de esta categoría, aunque el páncreas técnicamente está en otra área. Y finalmente, el tercer tipo de este síndrome, que lo llamamos que es recurrente, y ese es cuando el paciente ha tenido la primera o la segundo tipo de síndrome. Se ha tratado con éxito y ya no lo tiene esta presión, pero de nuevo, el paciente está enfermo por otras y de nuevo tiene este síndrome en el abdomen. Por ejemplo, este es un joven que tuvo un accidente en el tráfico. Abrimos el abdomen y lo cerramos y inicialmente sí bajó la presión, pero de nuevo, progresivamente estuvo enfermo hasta llegar a las 24 milímetros de mercurio. Vean cómo tienen una perfusión de 46 y esto se asocia con un decremento en el rendimiento urinario. Y bueno, en los Estados Unidos vemos este caso. Si ustedes abren este abdomen y llega a cero, no es verdad. Entonces, regresamos al paciente, al quirófano y creamos un campo mayor para que el paciente se pudiera expandir y así bajo la presión a 13 con un rango de la perfusión a 67 y inmediatamente mejoramos este rendimiento urinario. Tres días después pudimos cerrar el abdomen. Entonces, esta es una técnica que puede salvar vidas y tiene resultados muy buenos. Bueno, ahora lo que quisiera hacer es, ya que tenemos las definiciones, vamos a pasar a las recomendaciones, cómo los vamos a tratar. La primera es cómo debemos de buscar este síndrome y esta presión intraudominal. Bueno, estos pacientes con estos dos pueden estar, pueden, es cuando los admiten a las unidades de terapias intensivas pueden pertenecer, pueden tener estos factores. Por ejemplo, lo que es el fluido, el volumen de fluido tiene estos rangos, acidosis, hipotermia o pacientes que tienen, necesitan muchas unidades de sangre, tienen disfunción hepática o tienen alguna, todos son los factores independientes y son un examen multivariado. Estas son las recomendaciones que se hacen en este caso. Bueno, ¿qué tal la medida? ¿Qué va a pasar con esa medida? Bueno, si son uno, dos o más de estos factores de riesgos tan presentes, se debe de tener una medida de esta presión. Este es en el grado 1b, es lo que nos recomienda la literatura. Si está presente esta presión intraudominal cada cuatro horas hasta que el paciente se recupere o que baje la presión a lo normal. Es una muy fuerte recomendación del grado 1c. ¿Cómo se debe de medir? Bueno, como dijimos con la técnica, debe de tener la técnica estándar, que ya la mencioné anteriormente, o si alguien va a utilizar una técnica diferente, si van a, debe describirla, si va a ser nueva, suficientemente detallada para que entiendan cómo lo hicieron. Pero básicamente debe de medirse en milímetros de mercurio, en la posición supina y al final de la expiración y en esta línea axiliar media, no más de 25 milímetros de solución salina y quizás en los niños no más arriba de los 20 kg. ¿Por qué los niños no necesitan tanto? También debe de medirse de 30 a 60 segundos después de la, el volumen de instalación para que, y puede causar una elevación falsa. Si uno espera de 30 a 60 segundos, la vejiga, vejiga se va a relajar y así la presión cambia. Este es el algoritmo que también está disponible en el sitio de internet, que lo pueden tener en la unidad de cuidados intensivos para que sepan cómo medir y todos los riesgos, los factores de riesgos y tener toda la información necesaria. Y también lo que uno necesita hacer para manejar este algoritmo. Bueno, sabemos que debemos mantenerlo, debemos mantener esa solución, este es un gran grado, debemos mantener arriba de 50 a 60 milímetros en pacientes en grado 1C. Algunos pacientes pudieran tener una presión de 20 y estar completamente bien en su función renal. Otros pacientes pudieran tener una presión abdominal de 10. Es la presión, la presión abdominal que no es tan importante. Esto debe mantenerse de 50 a 60 milímetros. ¿Qué hay acerca de la oxidación y la anestesia, anestesia y los analgésicos? Bueno, debemos de estar pendientes que le vamos a poner al paciente para no tenerlos sedados, para que no tengan agitación, no tengan dolor. Hay muy pocos datos de los que tenemos para recomendaciones de estos, pero basados clínicamente en las opiniones de expertos. Sabemos que estos pacientes deben ser sedados, pero la recomendación es que se pueden hacer en este momento. Bueno, si vemos acerca del bloqueo neuromuscular, es una evidencia que ha aumentado cada día que les podemos mencionar en pacientes en los cuales han tenido una alta presión intraabdominal. Y sin embargo, ha sido muy de mucha ayuda porque baja la presión intraabdominal y mantiene al paciente sedado del área en donde necesitemos operar. nos ayuda mucho. Este es un beneficio que ayuda y debemos ponerle de 20 a 30 milímetros de mercurio y esto le va a dar un modo moderada sedación, sedación para unos 24 horas y van a ayudarle al paciente para que no sufra ningún dolor, aparte de pasarlo una sedación a través de el suero. Posición del cuerpo. Es muy común elevar la cabeza del paciente para tratar de ayudar a evitar la neumonía y tratar de ayudar al paciente que pueda respirar bien. El diafragma se baja y esto puede aumentar la presión intraabdominal en un paciente que tiene elevada la intrapresión abdominal. Tenemos que bajar o poner, ya sea que lo acostemos completamente o pongamos o enderezcamos o pongamos la cama, que el paciente esté totalmente sentado. Es importante, si es una sugerencia que le estoy haciendo, esto va dentro del grado 12. Debemos de mantener esto en nuestra mente, no tener ligeramente elevada la cabeza, sino ya sea totalmente plano, extendido o sentado totalmente. Algunas recomendaciones del gastricos. Algunas veces ponemos un tubo rectal para bajar la inflamación del abdomen. Es una sonda nasogástrica y se toma también, también se pone un dren rectal o N+. Y aún de compresión endoscópica que puede reducir esta presión. No hay recomendaciones exactas de qué medicamentos se pueden dar a través del recto, pero cualquier paciente que tenga esta alta presión intraabdominal. He sido muchos pacientes que simplemente tienen una distensión gástrica y al poner este tubo sonda gástrica, se reduce totalmente esta presión abdominal. ¿Qué hay acerca del fluido para la resucitación? Necesitamos estar muy cuidadosos acerca del volumen. Debe ser cuidadosamente monitoreado para evitar una sobreresucitación en pacientes que tengan algo riesgo en IAH y ACS. Hay que usar hipotonin cristaloides hipertónicos y resucitadores basados en coloides. Deben ser considerados en pacientes con IAH para aumentar la progresión de efectos secundarios ACS. El uso directo de monitoreo hemodinámico debe ser considerado para alcanzar la dosis exacta del fluido que se va a usar en resucitación. No debemos usar mucho fluido, como deben ustedes saber, para evitar tener problemas. ¿Qué hay acerca de los diuréticos y una continua hemofiltración? En el paciente que no está en el proceso de ser resucitado, que no esté dentro de una terapia diurética, debemos usar la terapia, perdón, la terapia diurética es recomendada en combinación con coloides y deben ser considerados para movilizar, poner un enema seguido de una resucitación inicial y una vez que el paciente está hemodinámicamente estable podemos combinar. No hay ninguna recomendación, no hay realmente mucha experiencia acerca de esto. Si vemos acerca de la decompresión acerca a través de un catéter percutáneo, bueno, sabemos que esto puede ayudar a lograr una decompresión, pero esto debe ser considerado en pacientes con fluido interperitoneal, abscesos o sangrado que demuestre un sintomático IAH o ACS, y que esto haya aumentado mucho la presión intraabdominal. Y esto nos puede ayudar para lograr una baja en la presión intraabdominal sin tener que abrir. Esto es una de las cosas que yo haría, es poner el ultrasonido en el paciente, ver si puedo localizar el fluido. Si así es, voy a poner un catéter percutáneo y de este modo van a ver cómo va a bajar la presión intraabdominal. Bueno, si todo esto funciona, todo esto lo hemos hecho al paciente, perdón, pero el paciente aún muestra una gran presión intraabdominal, entonces tenemos que abrir el mejor método para poder tratar un paciente así, que hemos hecho todo y no hemos podido lograr mejorarlo. Esto ha sido recomendado por el grado 1B. El paciente está muy enfermo, tiene hipotermia, tiene coágulos, tiene una gran distensión del abdomen. Entonces nosotros lo que hemos hecho es tener este paciente abierto unos tres días y permitirles que pasen, que traguen lo que ellos deseen tragar, pero con esta apertura va a bajar la distensión abdominal. Y después de unos tres o cuatro días, entonces podemos cerrarlos. Si algunas personas cierran el abdomen, hacen pruebas de TCU, hay que esperarse para ver qué es lo que pasa. Si este síndrome no ha regresado y si no hay ningún daño de esto, y si no hay un proceso inflamatorio, y hay que ver cómo está la compresión abdominal, hay que prevenir al paciente de que se vaya a poner muy malo. No debemos tener al paciente muchos días abiertos, solo lo necesario, recomiendo unos tres días. Algunos dos pacientes tolerarán que se les cierre entre cinco y siete días cuando han estado muy malos, pero créanme, tienen que estar muy pendientes, muy pendientes. En el pasado sabemos que no nos esperábamos mucho, porque si nos esperábamos mucho, el paciente puede ponerse grave. Bueno, si vemos si el paciente continúa con una gran flatulencia o muy inflamado el hígado, entonces nosotros cerramos solamente la piel después de siete días y le pedimos que regrese en siete días, perdón, en tres meses, para ver cómo funciona esto. Pero realmente no tenemos, no podemos hacer unas recomendaciones muy amplias en esto, es poca la experiencia que tenemos en esto. Este es el segundo de los dos algoritmos que tenemos en nuestra página web. Aquí tenemos algo de presión intraabdominal, viendo los factores de riesgo, todo lo que vamos a hacer desde el punto de vista médica y en el paciente que tiene este síndrome, ver cómo podemos componerlo y regresarlos a tener una vida normal, que ya no tengan esta gran presión intraabdominal. ¿Qué hay acerca de una investigación futura? Bueno, yo lo que les recomendaría es que nosotros empecemos a comparar un estudio contra el otro. Una de las áreas de confusión en el pasado es que cada quien daba diferentes recomendaciones, diferentes recomendaciones y definiciones diferentes, debemos unificar todo esto. En conclusión, la sociedad de estos síndromes que tenemos de presión intraabdominal, nos dan la evidencia que debemos poner juntos los algoritmos para ayudar a interpretar investigaciones fatadas, para mejorar el cuidado actual del paciente y para planear el futuro. Para aquellos que estén interesados en entrar en esta asociación, es activa en promover investigaciones. Tenemos conferencias internacionales cada dos años para aquellos que estén interesados, pueden entrar en la página web para tener más información y ver toda esta materia educativa. Y los que consideren que pueden venir a nuestro próximo congreso, va a ser en Irlanda, en junio 25 al 27 del 2009. En 2011 va a ser en Florida, que les queda un poco más cerca. De verdad, los invitamos a que se unan a nosotros y estén con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.